Guaranía Antonio Franco continúa con su preparación pensando en el partido del sábado a las 21 ante San Martín de Tucumán en el cotejo de ida de la segunda fase del torneo Federal A. Con la presencia de casi todo el plantel, salvo Facundo Vera, el chico de Iguazú que continúa con su recuperación de su lesión en su brazo izquierdo, el equipo franqueado sueña con avanzar de ronda, pero sabe que enfrente estará un equipo con mucha historia que tiene como único objetivo conseguir el ascenso. Sabemos que enfrentamos a un rival difícil que viene en franca levantada y que ha sacado muchos buenos resultados en los últimos tiempos a partir de la llegada de Diego Caña como entrenador, pero lo imagino con un guaraní protagonista como siempre, especialmente que jugamos en nuestra cancha, tratando de buscar abrir el marcador rápidamente y poder sacar una diferencia importante. Estos partidos son a todo o nada, el que se equivoca queda afuera, así que vamos a tratar de sacar el mejor resultado posible en nuestra cancha y pasar esta serie que va a ser muy difícil. Martín, ¿qué significa jugar primero de local y definir en San Martín de Tucumán? Bueno, la verdad que las dos cosas tienen su beneficio y su parte que lo dificulta, el que saca una buena diferencia en el primer partido, en cualquiera de las llaves va a ser importante y el que no después definir ante su gente con la ventaja deportiva también.